Hola curiosos, en esta ocasión hemos vuelto por segunda vez a mandolina. Este restaurante se ubica en Las Lomas, La Roma y al que nosotros vinimos Polanco. De tomar pedimos un mandolina latte, lleva chai con leche de vainilla. Y para empezar pedimos un french toast, pan brioche, frutos rojos, plátano y miel. También pedimos un bowl de frutas. Este es una mezcla de frutas de temporada con coco rallado y unos molletes. Estos con un pan masa madre, mezcla de 3 quesos acompañado de salsa. Cuéntanos curiosos, si les antoja, síganos para más.